¿Qué hacer con esos dólares y qué crees que va a ocurrir con esos dólares? Aquellos que quieran preservar el poder de compra de esos dólares, porque así como decimos los pesos en el banco desahorradas. Y bueno, hoy los dólares ahí en el banco también, mientras se mantenga este esquema, hay inflación en dólares. Esos dólares tienen menor poder de compra. Entonces, ¿qué estás viendo de alternativas de inversión en dólares? Antes de comenzar, una sugerencia. O sea, suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Bueno, tengamos en cuenta que estamos en temporada alta, no es como Marta del Plata en la primera quincena de enero, por el blanqueo. Entonces, digamos, todos esos contribuyentes o inversores comprando obligaciones negociables y también comprando bonos del Estado han hecho, en el caso de los bonos, bajar el riesgo país. En el caso de las obligaciones negociables han hecho bajar los rendimientos que suelen pagar porque, bueno, al ser a tasa fija las obligaciones negociables, una tasa fija en dólares, cuanto más caro vos lo pagás ese título, menos te va a rendir. Y hoy en día muchos hablan de que rinden poco las obligaciones negociables. Y me gustaría relativizar eso porque yo entiendo que el que es trader en el mercado y que está siempre compra una cosa, vende la otra, hace muchos movimientos financieros, está acostumbrado, se acuerda cuánto rendían cada año las obligaciones negociables. Y ahora ve, como podemos ver en esta tabla, la última columna donde dice TIR, y ahí tenés todos los porcentajes, dice, uy, mirá, lo que más rinde, rinde 8,68. Y en el pasado, en Argentina, digamos, teníamos obligaciones negociables que rendían 20, 25, 12, 15, 17, y ahora es todo de un dígito. Entonces el trader lo mira y dice, che, no, me parece bajo el rendimiento. O te dice, te lo compara con un rendimiento de un bono de otro país o con una ON en otro país y te dice, che, pero es poco rendimiento porque rinde como un bono de un país más seguro o rinde como una ON en un país más seguro. Sí, eso es verdad. ¿Y por qué, digamos, se produce esa distorsión en nuestro mercado? Por dos cosas. Uno por el blanqueo, que disparó la demanda de estos instrumentos bajando el rendimiento, y otro el cepo, porque las obligaciones negociables tienen, entre otras características, la cuestión de que cotizan en dos monedas. O sea, vos podés comprar estas obligaciones negociables o venderlas en pesos o en dólares. Pero son en dólares las obligaciones negociables. O sea, el instrumento es en dólares, con lo cual paga los intereses y el capital siempre en dólares, no importa si vos la compraste en pesos. Siempre paga todas sus rentas y amortizaciones en dólares. Entonces, el hecho de que las ON tengan dos puertas, o sea, vos las podés comprar por pesos o las podés comprar por dólares, generan la posibilidad de hacer dólar MEP. O sea, comprarla vía pesos y venderla vía dólares. El hecho de que se pueda hacer dólar MEP de ON hace que esté distorsionado en parte el mercado. ¿Por qué? Porque hay empresas que por el cepo cruzado, la restricción cruzada, de que si compran dólar oficial o compran contado con liquidación no pueden operar el dólar oficial, lo que hacen es, por ejemplo, acá miran esta lista y dicen a ver cuál de estas obligaciones negociables está por vencer pronto. Bueno, o sea, alguna vez está por vencer pronto, agarran pesos y compran y esperan a que venza para que le pague dólares. Y se hacen de dólares de esa manera. Exactamente. Y ahí vuelcan una demanda a las ON que no es porque quieren invertir en dólares, es porque quieren comprar dólar y no pueden. Entonces, distorsiona también, o sea, le agrega más demanda al mercado de ON y tira a la baja el rendimiento, pero por una cuestión que no tiene nada que ver con la inversión. Entonces, es verdad que hoy el rendimiento es relativamente bajo en comparación con el pasado. Es por esos dos factores, blanqueo y cepo. Pero bien, dicho todo esto, si yo soy un inversor, soy una persona que tiene toda la vida, tuvo dólares guardados o en el colchón, la caja de seguridad y demás, rindiendo cero, en realidad eso en términos reales es pérdida, porque tanto en Argentina como en el resto del mundo vos tenés inflación en cualquier moneda. Entonces, si yo soy esa persona y veo que puedo colocar, por ejemplo, en una ON de Telecom que me rinde 8% anual, es una diferencia abismal entre estar perdiendo. Ponele que yo creo que es injusto aplicarle a un ahorro en dólares el benchmark o querer ganarle a la inflación argentina en pesos porque es una locura. O sea, de repente un año te mete, viste, 30% o más. No sé cuánto va a meter este año en dólares. No, hubo 100% de inflación en dólares este año. Bueno, por eso. Es imposible. Y por otro lado, vos tenés en cuenta que, por ejemplo, propiedades inmuebles no suben con la inflación. Viajes al exterior no suben con la inflación. Tecnología profesional y de consumo también. Una computadora Mac, una cámara de foto profesional, no sube con la inflación argentina. Entonces, tampoco es que hay que ponerle esa vara a todo porque es imposible, ¿no? Pero un 8% anual en una empresa como Telecom, por ejemplo, un 7,8% en un YPF, ahí te estoy diciendo empresas que por ahí te pueden parecer no tan seguras porque decís, bueno, Telecom factura en pesos. Entonces tiene ese riesgo, ¿no? O sea, me debe dólares, pero produce pesos. Bueno, por eso pagan más. Pero si empezás a bajar los rendimientos, ya empezás a encontrar, por ejemplo, Pampa Energía sí produce dólares. PAE, Pan American Energy, también produce dólares. YPF. Sí, YPF también. Vista también. Aluar también, sí. Por a todo en dólares. Sí, sí, sí. Aluar exporta creo que el 80% de la producción. Entonces, algunos consideran, teóricamente, sí son más seguras las obligaciones negociables cuyas empresas producen sus propios dólares y no tienen que acudir al central a comprar esos dólares. Pero la verdad es que hay que decir que con todo lo que se ha denostado al mercado financiero argentino, las obligaciones negociables son como un oasis porque prácticamente no ha habido nunca un default. Hoy en día hay una sola ON que es de Grupo Rogio, que está en default, de una empresa que se llama Clisa, que es muy marginal y yo creo que en 10 años debe haber sido la única, el único caso. O sea, realmente es un mercado muy seguro donde las empresas tienen un track record muy importante y si una empresa, digamos, defaulteara o cometiera un error, no podría volver al mercado. Y todas estas empresas que vemos en esta lista hace años que se financian en el mercado y nunca han tenido un problema. Incluso aquellas que facturan todo en pesos como Irsa, como Edenor y otras empresas que estamos viendo acá en pantalla. Bueno, Arcor exporta muchísimo también. Así que están estas dos campanas. Hay gente que te va a decir no, las ON hoy rinden poco. Tiene bastante razón ese argumento, pero hay que tener en cuenta contra qué están comparando. Y después, para la persona que quiera hacer rendir sus dólares, yo creo que un 8 contra nada es un montón. Así que sigue siendo interesante. Explica simplemente que la ON, cuando se compra la ON, tienen un plazo, ¿no? La ON. Y obviamente uno espera a cobrarla al final de ese plazo. Si la vende antes, tiene el riesgo por ahí que caiga, ¿no? La cotización. Es decir, ¿cómo es eso? Sí. Eso es muy importante. Yo suelo decirles a los inversores que la ON la piensen como un viaje a Nueva York. O sea, tarda 12 horas y te va a llevar a Nueva York. Si vos no te tirás por la ventana del avión, vas a llegar a Nueva York. Pero si vos, o sea, por ahí esas 11 horas no te aguantás estar en el avión y decís me quiero bajar acá y vos te bajaste en Paraguay, bueno, o sea, tuviste dos horas, no, te tenías que dar 11, ¿entendés? Entonces, la ON rinde lo que vimos en pantalla quedándotela al vencimiento. Si vos querés venderla un día cualquiera, te van a pagar lo que el mercado esté pagando en ese momento. Que ojo, puede ser más. Capaz ganaste. Pero ahí ya estás haciendo un trading, una especulación a ver si... Claro, y ojo que lo que vos venís contando de la distorsión del mercado, la sobredemanda que hay de ON tiene que ver con este esquema de CEPO, de restricciones a acceder a las empresas, a los dólares financieros y demás. Si en algún momento se normaliza, se levanta el CEPO y demás, y bueno, puede ser que efectivamente los precios bajen, ¿no? Deberían bajar. Yo creo que hay... Yo escuché acá en el programa analistas que dijeron que cuando se abra el CEPO va a haber una euforia y va a bajar el riesgo país y las ON no deberían bajar o deberían subir más todavía. Claro, pero algunos dicen, che, pero ¿cómo puede ser que una ON, es decir, una deuda, un bono de deuda emitido por alguna de estas empresas argentinas, alguna que incluso están volcadas al mercado interno, generando dólares, tienen... te pagan lo mismo que un bono del Tesoro Norteamericano que en 230 años de historia no defaulteó nunca. Sí, por eso. De un país que es el riesgo cero. Sí. Ahora eso se fue alejando un poco porque bajó un poco la tasa de Estados Unidos. Sí. A principio de año, sí, tenías ON que rendían el 6 y el Tesoro el 5. Claro. Estabas ahí. Claro, pero... Sí, pero por eso, pero Estados Unidos te pagan, no sé, cuatro y pico y tenéis algunas ON, ahí vos mostraste algunas que estaban rindiendo, ¿no? Sí, y de hecho te digo, hay ON que nosotros, porque este es un monitor en tiempo real, que es una captura de hoy, de hace un rato, que tenemos en clave, que hay algunas ON que ni las tenemos en el monitor porque rinden 3%, nunca la vamos a recomendar, no nos interesa y no las mostramos. Las que están ahí son las que nosotros consideramos que rinden aceptablemente y son de empresas también confiables. Entonces hay, es verdad, hay ONs argentinas que rinden como un bono del Tesoro y vos decís, no puede ser, es producto del cepo y del blanqueo. Por eso te digo. Una cosa, eso que vos estás mostrando acá, ¿es lo que pagan las ON o es el mercado secundario lo que es al momento de emisión o es lo que está cotizando ahora el mercado secundario? Es el mercado secundario. La tasa fija del prospecto, este monitor tiene mucha más columna. Yo corté las primeras porque si no, no se iba a ver nada en la pantalla con los datos más importantes. Esto es lo que rinden si vos compras ahora y esperás a que termine, a que paguen al final, digamos, que te paga el total. Exactamente. Es la tier de ahora, digamos, ¿no? Sí, en el medio te va pagando intereses. Claro. Y bueno, esa es la tier si vos te quedás a finish. Pero también puede pasar que hay una... Por ejemplo, hay gente que compró ON en el principio del blanqueo y fueron subiendo, 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 subiendo y al mes todavía entró el blanqueo y ya tenían la ON 5% arriba en dólares y le adelantó un montón de rendimiento. Es más, te digo, cuando están por vencer producto de esta cuestión del cepo, de que las empresas van y las compran la semana antes de que venza, las ponen arriba del 100% de paridad. O sea, cuando vos tenés la ON, muchas veces, si vos la vendés una semana antes de que terminé, te paga más que cobrándola. ¿Entendés? Porque están los que los manijas comprándola la ON para dolarizarse sin, digamos, saltando el cepo. Entonces, convalidan un tipo de cambio más alto y entonces vos ponés, si vas a cobrar 100, la vendés dos o tres días antes de vencer y te dan 102. Porque te la estás vendiendo a alguien que quiere los dólares, en realidad. Y bueno, eso sí. Claro, ahí dice mucho en el chat, ojo que cuando se suscribió, cuando se hizo la emisión de estas ON por parte de las empresas, obviamente, no sé, emiten 100 y quieren recaudar 100, digamos, ¿no? Y dicen, te voy a pagar tanto. Pero, ojo que ahora están muchas cotizando arriba de la par, ¿no? Bueno, y por eso el rendimiento es tan bajo, digamos, y bueno, y también tiene ese riesgo, digamos, ¿no? De que en algún momento si vos estás comprando arriba de la par, bueno, ¿no? Cuando llega al momento de vencimiento, bueno, tenés ese rendimiento, todo bien, pero si pasa algo antes y vos la vendés y puede caer, ¿no? Puede caer el precio. Sí, sí, no, bueno, ponele que la ON cuando salió a cotizar en la licitación pagaba el 10 anual y por ahí vos la compras con una TIR de 8 anual porque la compraste a 102% de paridad. Pero bueno, vos cuando te venza y te paguen vas a ver percibido el 8 anual aunque la ON en realidad originalmente pagaba el 10 pero vos la pagaste un poco más cara. Pero bueno, igual a lo que voy es ¿te sirve o no te sirve el 8 anual? Para mí esa es la pregunta más importante que compararlo con otros momentos del mercado porque por ahí uno se queda sin invertir porque alguien le dijo que esa ON el año anterior rendía más que es verdad y entonces ah no, pero entonces no la quiero y entonces que me quedo en la caja de seguridad. Martín, totalmente excelente la explicación. excelente la explicación. Martín, excelente la explicación.